En este vídeo vamos a tratar el flujo de salidas de un aeropuerto, muy sencillo. Tenemos la acera de salidas, que concentra a la gente que se baja de los coches y desembarca, que los han traído, la gente que ha venido en su propio coche y han aparcado en el aparcamiento y la gente que si hay ferrocarril o otro medio de transporte, bueno viales puede ser también gente que ha venido en autobús si lo hay, todo el mundo se concentra en la acera de salidas, entra al vestíbulo de salidas donde puede haber concesiones que son tiendas, restaurantes, concesiones es porque el propietario o el gestor del aeropuerto saca un concurso y concede durante un espacio de tiempo la explotación de esa zona a una empresa. Bien, luego pasará a facturación, donde le harán el check-in y le recogerán la maleta o puede venir ya con el check-in hecho, con el tema de la facturación electrónica. Luego un control de seguridad, que son lo que se denomina normalmente en arco aeroportuario los filtros. Puede, si tiene que ir a un país que lo requiere, haber un control de pasaporte, de policía, luego pasa a la sala de salidas, a veces el control este de pasaporte si no está centralizado se hace justo antes del embarque, por ejemplo en el aeropuerto de Valencia hay una garita de policía justo en la entrada de la puerta de embarque, pues un aeropuerto pequeño que no requiere, o sea, es mejor tener una garita por puerta, le sale más flexible y más rentable, eso en aeropuertos grandes pues no tendría sentido porque tendría que poner un policía por cada puerta de embarque, por ejemplo en Charles de Gaulle o en la T4 de Madrid hay una fila de policías que concentra el flujo y de ahí ya van todos a las puertas internacionales. En la sala de salidas suele haber en aeropuertos grandes también, en aeropuertos medianos también hay concesiones para comer, para comprar, luego se va a la la puerta de embarque y ya se va al avión, vale.